Te doy la bienvenida a esta lista de distribución. Resolución de problemas, técnicas de resolución de problemas, problem solving. Mira, esta lista de distribución quizás es la que le tenga más cariño, porque los vídeos asociados, los vídeos que vas a encontrar aquí, tienen todos un eje, tienen toda una fuente, una fuente muy clara, que es el modelo, el modelo clásico con el que yo he enseñado muchísimas personas en consulta de psicología a afrontar problemas en la vida, afrontar dificultades y superarlas. Y toda la experiencia que yo he podido cosechar, yo creo que he tratado entre formación y a nivel individual, alrededor de unas 2.000 personas en los últimos 10 años. Fíjate, fíjate cuántas personas, ¿no? Y a partir de ahí he podido extraer patrones, patrones de afrontamiento de problemas, cómo la gente se enfrenta a los problemas, qué es lo que hace que algunos triunfen y otros no. Y, bueno, analizando y analizando, he ido poco a poco preparando algunos vídeos. También el contenido, también esa experiencia ha tomado forma en los cursos que imparto en la Universidad de Murcia, concretamente el curso de técnica de resolución de problemas, y algunos contenidos también que encontrarás aquí serán vídeos que yo he grabado precisamente de apoyo a mis alumnos gracias a las consultas y a las preguntas que me han hecho. Así que, mira, lo tienes a tu disposición, es gratis, y ojalá lo aproveches como lo han aprovechado otras personas.